Hola, hola, buenos días, por aquí les habla Vivi y hoy les traigo una super rutina de abdominales de pies Vamos a estar reduciendo, tonificando y moldeando la cintura Lo único que vamos a estar necesitando es un palito así como este Importante para esas personas que quieran ver mejores resultados Pueden hacer un reto de 7 o 14 días, es decir, todos los días consecutivos sin tomar descanso Y pues nada, durante esta rutina no voy a estar hablando, lo único que tienen que hacer es seguir a Vivi Y pues nada, vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.